Hola, bienvenidos a los diarios de Gordon. Otra vez. Hola. Hola, aquí estamos. Estamos en la habitación del hotelo de Villa Soledad. Es que estoy hablando bajito porque ahí... Esta es la habitación. Y allí, el patio, donde se hace la paella. Y los baños, aquí el cuarto de baño. Cada habitación tiene su cuarto. A ver, ¿dónde está la luz? Aquí. Cada habitación tiene su cuarto. Una bañera. Una tucha. Ah, esta es una habitación más grande, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, los balcones. Tiene dos balcones. Puse unos espinazos. La nevera está dentro del armario. A ver, la nevera, ¿dónde? La tenemos aquí. Sí, que es más cómodo. Ah, qué bien. Claro, pero no está en medio. Sí, sí, sí. Porque esta, como tiene un poco más de espacio entre las tres camas, porque queda en medio, la dejamos ahí. Y las tres están diez días. El resto son iguales. Sí, bueno, y las de al lado, pues alguna está ocupada, pero son todas iguales. Sí, sí, sí. Han quedado así. ¿Y todavía la habitación de arriba tiene jacuzzi? Sí, 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 sí. Vamos para allá. Joder, nunca, nunca... No, es que han hablado de eso. ¿Están bien muy? Sí. ¿Habéis pintado todo? No, 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 no. Esto es lo que nos queda, que nos tenemos que poner ahí ya. Pero el año del año del año. Sí. Estas son las cosas. Estas son un poco claras. Oh, qué bonito. Qué chulo esta. ¡Dios! Guay, ¿eh? Joder. Muy bien. ¿Tiene que reservar estas habitaciones también? Sí. Son todas. Sí, todas, ¿no? Bueno, nueve, nueve habitaciones. Esta también la tenéis. Es una pequeña como abajo. Sí. Qué guay. ¿Y tú habías el estatorrachón? Sí. ¡Uy! Las calles. Muy bonito, muy bonito. Es muy limpio, chicos. Está muy bien. Sí, gracias. De verdad. Siempre hablan bien del hotel. Siempre, cada vez. El hotel fenomenal. Siempre. La verdad es que nunca han dicho nada. Sí, sonorizado todas las paredes. Pero bueno, así visualmente no se nota. Pero hemos puesto pladur. Sí. Ah, muy bien. Unas capas de estas de insonorización. No sé cómo se llaman. Sí. Y no se escucha nada. Una habitación o otra. Ah, perfecto. Nada, nada, nada. Ya que teníamos que pintar... Que no es común, ¿eh? Porque normalmente en los sectares se oye todo, sí, sí. Pues hemos puesto a la vez. En agosto nos pusieron las planchas y según iban poniendo las planchas pintábamos. Así vamos. Claro. Ya que te pones, te pones, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Miren. Hemos estado en el norte y todos los del norte ya funcionan así. Es que metes una clave, ¿no? En prácticas, ¿eh? Si pones la palma, estaría cerrada, ¿no? Sí. Entonces pones la palma. Tiene que ser la palma. Ajá. Si son los dedos, no lo lees. Guay. Y ya está. Qué guay. No sé que ya pueden entrar. Claro. Mejor. Vamos a estar hasta las 11-12, pero lo que es de 12 a 8, pues no. Mejor. Así no tiene que estar. Perfecto. Se deja un teléfono de contacto por si necesitan cualquier cosa. Entonces a las 7 estamos aquí. Bajan sobre las 8 y vamos preparando el desayuno, las cositas. Aquí primero y luego... Siempre rellenamos esto. Y le voy a dar una fotito el lunes del desayuno. Vamos a dejar el mismo. Ah, bien. Sí, sí, sí. Sí, yo os envío una foto. ¿Sabes qué pasa? Que es que los británicos estos, el desayuno es fuerte. Es fuerte. Sí. Es la comida principal. Aquí no. Aquí la comida es fuerte. El desayuno... Sí, sí. Desayuno es comida. Desayuno es fuerte. Y claro, vienen aquí y desayunan menos. Luego la comida es grande, pero piensan que la comida va a ser pequeñita, desayuno grande. Sí, ellos están acostumbrados a desayunar fuerte. Claro. En casa no, pero cuando estamos de vacaciones tenemos que tomar un full English breakfast. Sí. Es como por tradición. Sí. ¿De dónde ves tú, Gordon? De Newcastle, en Inglaterra. ¿Por qué? Ah. Del norte. Del norte. Del norte. Con los brutos. Extra blanco, ¿no? Sí. Sí, frío. Sí. Sí. Vale, muy bien. Pues nada. Muy bien, pues muchísimas gracias. Y nos vemos el miércoles. Y eso es todo. Gracias por haber estado conmigo y nos vemos en el próximo diario. Hasta luego, chicos. Hasta luego.